El planeta Tierra El planeta Tierra es un hogar que desde hace millones de años alberga un sinfín de especies de vida sobre su corteza terrestre. Cada una con características particulares que permiten un equilibrio de vida y que el hombre tiene la oportunidad de apreciar hoy en día. Para el ser humano, el conjunto de actividades de recreación en espacios naturales se llama ecoturismo. Haremos un recorrido por la parte sur del Estado de México para apreciar la gama diversa de opciones de fauna, ecosistemas y fenómenos y atractivos especiales de la naturaleza que habitan y tienen lugar en este maravilloso estado. Cercano a la Ciudad de México, Ixtapan de la Sal, es un municipio que por sus bondadosas y curativas aguas termales manantiales, se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del Estado de México. Su nombre proviene de la lengua náhuatl que significa sobre la sal, debido a un gran banco de sal que existió en la región. Motivo por el cual, durante el Imperio Azteca fue un lugar muy preciado para los grandes señores, quienes aprovechaban también las cálidas aguas de los manantiales por sus propiedades curativas y relajantes. Con uno de los mejores microclimas a nivel mundial, Ixtapan de la Sal cuenta con destinos complementarios dentro de sí. Basta dar una mirada alrededor para darse cuenta de ello. El clima de Ixtapan de la Sal se mantiene cálido durante todo el año, con un promedio de 18 grados celsius. La abundante fauna de Ixtapan de la Sal contempla especies como el tejón, Liebre, Coyote, Gato Montes, Zorrillo, Hurón, Placuache, Ardilla, Tacomixle y Zorro, entre otros. Además de contar con algunas especies de aves, reptiles, abundantes insectos, así como algunas especies acuáticas. Dentro de las elevaciones encontramos las barrancas del Calderón, Nenetzingo y Malina Altenango. Varios ríos cruzan el territorio municipal, que en épocas de sequía se transforman en arroyos. El Calderón y el Nenetzingo, ubicados en las barrancas del mismo nombre, se unen dando origen al río Ixtapan, el cual cambia su nombre por el río San Jerónimo. El sistema orográfico está representado por cerros, además existen lomajes y valles pequeños. Dentro de las elevaciones encontramos las barrancas del Calderón, Nenetzingo y Malina Altenango. La variedad de especies de flora y principalmente de flora, fauna que forman parte de los ecosistemas de este municipio, predominan especies perenifolias de las que sobresalen el encino y el amate. Malinalco El nombre de Malinalco se compone de Malinali, planta gramínea llamada Zacate del Carbonero. Con ellas se hacen las sacas del carbón y las cuerdas o mecates con que las sacan. De Xochitl, que significa flor, y de Con, que significa en. Malinalco es el lugar donde se adora a Malinal Xochitl, la flor del Malinali. El clima predominante es semicálido, subhúmedo con lluvias en verano, con una temperatura media anual de 20 grados Celsius. San Juan Xochitl San Juan Xochitl es el lugar donde floreció el carrizo. Se encuentra en la zona norte del municipio de Tenancingo. En esta zona abunda el recurso forestal perene de encino, pino y cedro principalmente, y se extiende por los cerros aledaños, al igual que el recurso hídrico que está aprovechado para la agricultura, piscicultura y el consumo humano. La temperatura anual de este municipio es de 17 grados Celsius. Ocuilan Ocuilan proviene del náhuatl Ocuili, que significa gusano, y Tla, que significa abundancia. Ocuilan es el lugar donde abundan los gusanos. Ocuilan cuenta con una gran extensión territorial donde encontramos diversidad de flora y fauna. Entre la fauna encontramos al coyote, la zorra, ardilla, conejo, liebre, hurón, tusa, ratas silvestres, murciélagos, tlacuaches, cacomixle, entre otros. En estos momentos apreciamos una víbora de cascabel, la cual fue rescatada por un habitante del municipio, pues en toda la zona sur, los habitantes ayudan a conservar la fauna existente. Tente Por el municipio de Ocuilan corren algunos ríos, como el río Chalma, el río Tlaxipehuelco, el río Mexicapa, entre otros. Música Cabe destacar que abundan los bosques, el clima predominante mantiene una temperatura media anual de 15 grados celsius. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ha recibido nombramientos de áreas naturales protegidas como El Parque Nacional Laguna Zizempuala, el Parque Estatal Platucapa y el Parque Nacional Tejalpa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!